¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo AC Cobra Serie 4 y como dice aquí el título, el roster eléctrico de los más de 600 CV bueno, como sabemos este icónico automóvil anglo-estadounidense deportivo está de vuelta pero esta vez poseerá un tren motriz alimentado por baterías y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, AC Cars es una marca responsable de todo un ícono del mundo automotriz especialmente en Estados Unidos y en Reino Unido porque el Cobra siempre levantó pasiones en cualquier rincón y no es para menos dudas, para menos dadas sus características ahora esta empresa quiere reinventarse y para ello decidió prescindir del característico profulsor tipo V8 en favor de un tren motriz alimentado por baterías de litio y además motores eléctricos dando como resultado un roster 100% eléctrico llamado AC Cobra Serie 4 bueno, como sabemos este descapotable totalmente eléctrico se basa en el AC Cobra MK4 concretamente en la variante de carrocería más ancha, es decir, el 378 Super Blower mientras que la Serie 1 lo hará, hace también lo propio pero con el 289 MK2 que posee profulsor de gasolina y cuerpo más pequeño para su creación este fabricante automotriz con cuartel central domiciliado en Norfolk asegura que se asoció con los expertos en vehículos eléctricos ubicados en Derby Falcon Electric para desarrollar un sistema de profulsión adecuado que sea capaz de ofrecer unas prestaciones bastante altas y así mantener la esencia de este vehículo bueno, como sabemos este AC Cards ofrece dos versiones de su modelo Serie 4 una con un único motor que tiene como potencia 230 kW lo que equivale a 302 CV que permite a este Cobra totalmente eléctrico alcanzar los 100 km por hora en tan solo 4,9 segundos y tener como autonomía 305 km mientras que la otra se añade un segundo motor a la ecuación para así lograr como potencia combinada 460 kW lo que equivale a 625 CV gracias a ello este biplaza convertible tiene de 0 a 100 km por hora 3,8 segundos aunque su autonomía, aunque tiene como autonomía 260 km hay que destacar que a pesar de utilizar baterías de iones de litio que tiene como capacidad 54 kW los ingenieros que desarrollaron este pequeño coche deportivo inglés mantenieron el peso en 1240 kilos 190 kilos en la versión menos potente gracias al uso inteligente de materiales ligeros y además AC Cars dice que la nueva batería motores, inversiones y unidades de control entre otros elementos que componen el tren motriz totalmente eléctrico no pesan más que el sistema profusión utilizado por las versiones con motor tipo V8 bueno, esto es lo que dice el máximo responsable de AC Cars Alan Lubinsky bueno, eliminar el exceso de peso trae consigo beneficios positivos para el propietario del automóvil un peso total más bajo reduce el consumo de energía lo que permite que las baterías ofrezcan un rango más largo y la capacidad de conducir el automóvil a los altos estándares tradicionales de AC en cuanto a velocidad y aceleración que la marca ha logrado durante muchos años bueno, los interesados en esta máquina ecológica deben saber que las reservas ya se encuentran abiertas y los primeros ejemplares van a llegar a finales de este actual 2021 los precios de la versión con menos prestaciones parten desde las 148.000 libras mientras que el tope de gama arranca a las 168.000 libras algo así como 144.000 y 162 millones de pesos chilenos y bueno, AC Cars dijo también que actualizó el que actualizó el AC Cobra Super Blower actual con su con un motor tipo V8 sobrealimentado de 6,2 litros más potente que produce como potencia 650 caballos y tiene como par máximo 880 en M una mejora significativa respecto a la versión anterior que tenía como potencia 580 CV y como par máximo 550 en M el precio de este vehículo es de 149.500 libras algo así como 139.500 libras algo así como 135 algo como 135 algo así como 135 mil 100 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao 153 Gracias por ver el video